¡Dale mi coraje para el piquicucho, a ver si sos capaz! ¡Vamos con la salera, paso a la quebrada y nos vuelve a juntar! ¡Vamos a que ya, pero se me ha hecho en el cuento de hacer! ¡Soy en medio de una! ¡Nadie se avanza la tentación! ¡En mi que hay un canicho para la dura del corazón! ¡Es el cana de un cabrón! 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 ¡Soy yo la noche que me muera! ¡Dale mi cabrón! Yo te quiero querer, aunque así de rogar, pero bajo la inguera en la siesta me encontrarás. Yo te quiero querer, aunque así de rogar, pero bajo la inguera en la siesta me encontrarás. Yo nunca lo he hecho en la siesta me encontrarás. ¡Ay! 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 Gracias a Dios, soy soltero, y mi alma es lo que creo Gracias a Dios, soy soltero, y mi alma es lo que creo ¿Qué les importa si me macho, si me borracho y con mi pata? ¿Qué les importa si me macho, si me borracho y con mi pata? ¿Qué les importa si me macho, si me borracho y con mi pata? ¿Qué les importa si me borracho y con mi pata? ¿Qué les importa si me borracho y con mi pata? Silvanchicha, silvanmí, no tengo ganas de marcharte Silvanchicha, silvanmí, no tengo ganas de marcharte Esa negra traicionera tengo ganas de marcharte Esa negra traicionera tengo ganas de marcharte Pañales estarán poniendo a los pañales de aquí y yo Pañales estarán poniendo a los pañales de aquí y yo Y yo por el norte que es la camisa, mi cabeza son chico Y yo por el norte que es la camisa, mi cabeza son chico ¡Qué tal es el nariz del nariz de aquí y yo! Y yo por el norte que es el nariz de aquí y yo Llegándote el carnaval, llena de canicholita, que está de la tierra. Un beso, escucha el coimo, carnaval y tocan. Llegándote el carnaval, llena de canicholita, llenándote el carnaval, llena de canicholita, que está de la tierra, que está de la tierra. De escuchar el boy cuando es carnaval y yo para el carnaval Y nos vamos, muchas gracias, chau chau Muchas gracias, chau chau Gracias por todo, nos estamos viendo en la otra Hola, buenas noches, muchas gracias Un placer haberlos pedido aquí en la Peña Encontro de Amigos Vamos a hacer un sorteo